Hola, soy Chimo Cerdán, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politécnica de València. En este polimedia vamos a ver cómo debemos proceder dentro del entorno de Blender 3D para generar las renderizaciones de una imagen o de una animación. De esta manera, los objetivos que nos marcamos a la hora de abarcar esta nueva presentación son los que aparecen en la diapositiva. Vamos a intentar seleccionar cuál es el formato de salida de una imagen renderizada. Vamos, sobre todo, a establecer las dimensiones de un render como los parámetros fundamentales para la hora de grabar una imagen. Vamos a guardar esta imagen generada por un render. Y luego, eso desde el punto de vista de lo que sería la renderización de una imagen sola, pero también se puede dar el caso de que queramos renderizar una animación. En este caso, vamos a... en primer lugar, elegir el frame rate. Luego seleccionaremos el tipo de salida de una animación renderizada. Para el render de una imagen, el renderizado, ya sabemos que el proceso de renderizado es una palabra que ya se ha hecho común entre aquellas personas que diseñan objetos 3D relacionadas con el modelado. Es el proceso de pasar de los datos 3D, que nosotros definimos, a una imagen 2D desde la perspectiva de la cámara. A un cierto nivel, podríamos decir que es casi, casi como el proceso de tomar una foto. En el mundo real, nuestro mundo real es 3D. Imaginaos que queremos hacer una fotografía. Viene un señor fotógrafo con su cámara, se pone en un sitio en concreto. Entonces, capta la realidad, pero capta la realidad desde un punto de vista concreto, con una orientación específica. ¿Vale? Y esa realidad se queda reducida a una imagen 2D. O sea, hemos pasado del mundo 3D al mundo 2D. Bueno, pues, podemos alargar esta analogía y extrapolarla al mundo 3D. Nosotros definimos una escena, la definimos con objetos, pero luego, en el momento, en un momento dado, tenemos que realizar una foto desde un punto en concreto. Esto nos hace evidente el pensar que es necesario para poder renderizar el disponer de una cámara en la escena. ¿Vale? ¿Cómo renderizamos? Hay muchas formas. Como ya sabemos, en render las cosas se pueden hacer de muchísimas maneras. Nos podemos meter en el menú render y hacer render image. Dentro del menú de propiedades de render, en el panel render, el botón image, pero lo más rápido, lo que acaba haciendo todo el mundo, es venirse y darle a la función, a la tecla F12. ¿De acuerdo? Cuando le damos a F12, Blender utiliza el editor de imágenes, el editor UV, para mostrar la imagen renderizada. Si no hay una en pantalla, pues toma la zona más grande del layout, que podría ser de editor 3D, y la convierte a editor de imágenes mientras está renderizando. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Ahora bien, antes de nada, hay que elegir el formato de la imagen. ¿Vale? El formato de la imagen es seleccionar el panel de output. Y lo más importante es si nosotros queremos renderizar una imagen o un vídeo. Vamos a meternos solamente ahora mismo, en el caso que estemos queriendo renderizar una imagen. ¿Vale? Vamos a seleccionar, vamos a poder decidir qué tipo de imagen queremos, una PRG, una JPG o lo que sea. ¿Vale? Entonces, inicialmente hacemos el render y esa imagen que hemos generado se nos va a meter en el editor. ¿Vale? Esa imagen solamente está en el editor. Si la queremos tener disponible fuera de blender, tendremos posteriormente que guardarla. Al grabar la imagen con explorador de ficheros, también se puede elegir formato a otro, a otro, digamos, otro formato distinto. ¿Vale? ¿Y cómo lo tendremos que grabar? Una vez estemos ya en el editor de... en el explorador de ficheros, F3. ¿De acuerdo? Otras posibilidades, pero digamos, la posibilidad es F3. ¿Vale? Eso sería lo que tenemos. Hay que tener en cuenta que los formatos no son todos iguales. Algunos nos permiten unas cosas y otras no. Los botones que nos permiten decir qué canales vamos a introducir, si tenemos alfa o no alfa, tienen que ir en conjunción con el formato que elijamos. Por ejemplo, nosotros podemos decirle que queremos RGBA e introducir el canal alfa, pero JP, por ejemplo, no permite el canal alfa. Así que por mucho que nosotros seleccionemos el canal alfa, si estamos eligiendo un formato de salida JP, ese canal alfa va a desaparecer. ¿Quién permite alfa? Pues sí que permite el PNG, TARGA, el TIFF, el OpenXR, por ejemplo. Entonces, en ese caso, sí que vamos, si necesitamos hacer... mantener transparencias, hay que elegir formatos de imágenes que tengan esas transparencias. Y otro factor importantísimo es las dimensiones de la imagen. ¿Vale? Lo normal es que nosotros lo decidamos eso ya desde un primer momento. ¿Vale? En el panel de dimensiones se da control sobre la resolución tanto la X como la Y. Pero además, adicionalmente, por si queremos ir haciendo renders pequeñitos, iniciales, a medida que estamos haciendo el proceso, tenemos un slider que nos permite hacer un porcentaje de esa resolución. ¿De acuerdo? De tal forma que, normalmente, a lo largo del proceso de diseño, vamos haciendo renders pequeñitos, más reducidos, quizá un 50% está bien, porque un 50%, como se aplica en X el 50% y en Y el 50%, nos va a hacer una cuarta parte, va a redundar en que computacionalmente es una cuarta parte de la carga computacional, mucho menos. Entonces, nuestros renders van a ser cuatro veces más rápidos. Eso es una ventaja que, durante el proceso de diseño, nos puede venir muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, tenemos eso, generamos la imagen. Eso, ¿cómo se hace dentro del entorno de Blender? De una forma muy sencilla. Digamos que estamos aquí, me voy a poner en este fotograma, ¿vale? Y yo quiero hacer una renderización. ¿Vale? Antes de renderizar, me vengo a esta pestaña y yo digo, mira, vamos a hacer el render y, sobre todo, mira, yo voy a renderizar en X 1920x1080, pero, mientras estoy en proceso de diseño, vamos a trabajar al 50%. Eso quiere decir que vamos a tener una imagen de menos de 1.900 y pico aquí en el eje X y menos de unos 540 píxeles en el eje Y. Entonces, nos va a resultar más rápido. Entonces, al hacer un F12 se me renderiza eso. ¿Vale? Veremos que si hacemos más pequeño, en vez de 50%, vamos a una imagen del 10%. Se va a notar muchísimo que la renderización es súper rápida. Pero claro, ahí tenemos una resolución mínima de 192 píxeles por 108. ¿Vale? Ahora bien, cuando ya estemos de acuerdo, mi, perfecto, me encanta. Vale, lo ponemos al 100% y esta renderización tarda un poquito más. Si nos damos cuenta al renderizar, tarda un poquito más. Se ve visualmente cómo ha tardado. ¿Vale? Pero ya tenemos esa imagen de 1920x1080 con esta resolución perfecta y estas líneas que nosotros eran las que queríamos. O sea que esto tiene su sentido durante el proceso de diseño. ¿Dónde está el output? Pues efectivamente, a la hora de trabajar y de seleccionar, nosotros tendremos aquí este output en el que podemos seleccionar si queremos a png, ponemos lo que sea y cuando tengamos a la hora de grabar, simplemente le damos a f3 y le decimos en dónde y con bajo qué nombre queremos grabar. ¿De acuerdo? Eso sería lo que correspondería a la renderización de una imagen. ¿Qué pasa si lo que estamos diseñando es una animación y queremos renderizar esta animación? El proceso es similar. ¿Vale? Ahora bien, hay más cosas a tener en cuenta. Hay que considerar el tipo de fichero. ¿Qué fichero de vídeo queremos generar? O si queremos generar fichero de vídeo. Porque a veces nos puede resultar conveniente no generar un fichero de vídeo, sino otra cosa. Es decir, imágenes por separado. Ahora veremos. Al seleccionar el fichero de vídeo, que puede ser un AVI, un QuickTime, un MPEG, se creará un fichero con todos los frames de la animación y, si en algún caso hemos introducido sonido, pues también se meterá. ¿Vale? Por cierto, los usuarios de Linux no disponen de la acción de QuickTime. Y una vez seleccionamos el fichero de vídeo, nos aparece un panel encoding en las propiedades del render, en la que podemos seleccionar cuál es el codec, el formato de compresión, etcétera. Eso lo tenemos también aquí en Blender. ¿Vale? Cuando hacemos el output, ¿vale? Podemos decirle, tenemos formatos de imagen, BMP, BMP, PNG, JPEG, lo que sea. ¿Vale? Pero también tenemos Movie. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, el AVI, JPEG, ¿vale? O el AVI REAP, o Frame Server, lo que sea, FFP, ¿vale? Y una vez tenemos aquí, pues hay determinados parámetros que podemos hacer. En este caso, pues por ejemplo, nos permite controlar cuál es la calidad, ¿vale? La calidad que podemos hacerla mayor o menor, ¿de acuerdo? Pero incluso en el caso que estemos renderizando un vídeo, al renderizar, cuando vayamos a renderizar la animación, le tendremos que dar aquí, en lugar de renderizar una única imagen, tendremos que renderizar la animación completa, ¿vale? Ahora, hay veces que es interesante, aunque estemos generando una animación, no renderizar la animación en sí, sino generar los distintos frames de una animación. Eso Blender lo hace de manera automática, sí, cuando estamos generando ese render de animación, vamos a renderizar aquí, pero como output le decimos que queremos, en lugar de un formato de vídeo, le decimos que queremos los distintos png, por ejemplo. Si entonces le damos a renderizar, le renderizamos animación, le decimos renderizar la animación, pero hemos seleccionado un formato de imagen, lo que va a hacer es grabar las distintas imágenes por separado, cada una en un fichero. De esta forma, podemos acceder a cada uno de los frames, de forma secuencial, ocupa más espacio, evidentemente va a ocupar muchísimo más espacio en el disco, pero vamos a acceder frame a frame y el control es muchísimo. No podemos, no tenemos la necesidad de decodificar cada uno de los frames cuando estamos utilizando algún formato de los que están comprimidos. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en el render de animación tenemos que definir la resolución también, tenemos que definir el tipo de fichero, no hay que cambiar la tasa de frames por segundo, cuidado, porque entonces vamos a estropear absolutamente todo, la tasa, el FPS se define al principio de una animación y ya no se cambia en todo el proceso de diseño, y bueno, vamos a animar con el botón de render animation o dentro del menú render, render animation, con eso lo tendríamos. Como hemos dicho antes, hay que hacer la consideración de que si nos interesa tener un fichero de vídeo por separado o bien queremos por separado cada una de esas imágenes. Eso sí, es necesario crear una carpeta específica para los archivos que estamos generando. Y con eso llegamos al final, hemos seleccionado el formato de salida de una imagen renderizada, hemos establecido dimensiones, hemos guardado la imagen, también para una animación, hemos visto la importancia de no cambiar el frame rate y hemos seleccionado el tipo de salida de una animación renderizada. Con esto hemos terminado, muchísimas gracias por vuestra atención.